Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Endless Space 2 con nuestra aventura con los Zofon. Me acabo de dar cuenta que en el anterior pusimos el positrón, pero así sí se ve, porque se ve de la mano izquierda, porque la navecita aparece aquí en chiquito, pero realmente toda la información estaba de este lado. Vamos a ver nuestra primera batalla espacial de, bueno, dos pequeñas naves que se encontraron por ahí. Vamos a utilizar, en realidad vamos a pasar a la acción directamente, creo que sí, vamos a poner ahí para ir viendo cómo vamos disparando. Me gusta la acción así en primera persona. El positrón tiene que caer, ya vamos 1700. Bueno, estamos ahí, está bastante peleado el asunto, está bastante peleado. El tema es, a ver si ponemos cámara general, los tira, ah, de esta manera, ok. Y, ah, ahí está el zoom, ok. Bien, el problema, no sé si vamos a poder vencerlos, eh. Bueno, está lentamente, digamos, como si estuviéramos ganando. Entiendo que si le caen a ellos los escudos, vamos a terminar de vencerlos, pero debería suceder. Vamos a poner un poquito más rápido, para no perder. Nuestro casco está aguantando, está aguantando un poquitito más. Ahí sí, ellos, los escudos de ellos están cayendo, digamos, no tienen tantos escudos como los nuestros. Y van a terminar cayendo, entiendo. Sí, 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 vamos, 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 que lo destruimos, eh. Ahí está, conseguido, victoria decisiva, la primera que tenemos contra los piratas estos sanguinarios. Y aquí nos faltaba una curiosidad atmosférica, ¿verdad? Vamos a dormirnos y a esperar. Entiendo que no se va a curar aquí, no. Pero bueno, una victoria. No, 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 acabo de tocar sin darme cuenta con el botón izquierdo hacia aquí. Y realmente aquí no hay nada para nosotros. Vamos a dar la vuelta otra vez, en cuanto pueda. Finalizamos el turno mientras se van cargando las ondas. Pero fue un misclick, eh. Fue un misclick sin darme cuenta. Bueno, tenemos ya la próxima pantalla. Estos son todos más 10%. Nos vendría bien la colonización. A ver, lo que sí, vamos a revisar un poquitito los sistemas que tenemos. Por ejemplo, este ya es colonizable. Tenemos desértico, ceniza. En realidad tengo unas ganas de colonizarlo ya. Son 5 turnitos. Sí, vamos a colonizarlo. Y aquí tenemos... Son todos árticos. Hielo y tundra. Bueno, a ver si... ¿Esto qué es? Colonizar hielo. Este no tiene ninguno. ¿Y este? Mieve. Estepa. Este debe ser la tundra. No, ártico. Ok, el tema es que primero tenemos que llegar por aquí. Esto nos va a dar un 50%, así que se va a investigar rapidísimo. Estepa no tenemos ninguno, así que podemos dejarlo para más atrás. Para más adelante, perdón. Y si vamos por este, control de onda. Exploración lunar, base lunar. Y vamos también con este que nos va a dar... En realidad no, 44 turnos no podemos esperar. Y este son 20 turnos. Claro, es que ya es el tercer tier. No estamos en condiciones todavía con él. Colonizar sabana. Desértico. No sé dónde está la tundra para colonizar. No, no lo veo por ningún lado. Ese es el tema. Blindaje bariónico. No, colonizar sabana. Colonizar nieve. Será este. Yermo. Aquí no hay nada. Hipercomitées. Tóxico. No, tampoco. Yermo no había ninguno. Ese es el tema. Entonces no sé si nos interesa tanto. Estamos ya en el segundo step, ¿no? Sí. Y el segundo step nos está costando 4 turnos nada más. Por efecto de la omnisciencia. Un sindicato minero. Lo que pasa es que esto nos daría acceso al mercado. Pero todavía nos falta bastante. Vamos a ir por ejército. Porque ya veo que podemos llegar a tener algún problemita. Y con los astilleros nos podemos llegar a ahorrar algún que otro disgusto. Bien. Hacemos caminar un poquitito la nave. Que dé la vuelta. En 6 turnos tenemos la próxima nave enemiga. Y vamos a finalizar el turno. Cuando nos movamos hacia aquí. Vamos a intentar que no nos agarren los piratitas. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios. Y recuerden que en la descripción de este video hay formas de colaborar con el canal. Aunque siempre les digo que la mejor forma de colaborar es solamente suscribiéndose. Que no cuesta nada. Y eso ya ayuda un montonazo al crecimiento, ¿no? Vamos a ir con la otra atmosférica. Creo que era esta. Sí. Muy bien. Conseguido. Canción de Begimo y producción de ciencia. A ver, vamos a revisar esto un minutito. Uf. Saqué el pin. Saqué el pin, pin, pin. Venimos para aquí. No. Aquí. No. ¿Dónde era? Aquí en las opciones. En las objetivos. Misión de la academia. Vamos a ponerlo ahí. Tenemos 4 de 5. Es decir, nos falta una sola. Vamos a ir hacia arriba. Porque aquí en Hegem tenemos. Vamos a tardar dos turnos. Pero mientras se va a cargar la sonda que nos falta. Colonizar árido. Muy bien. Finalizamos el turno. No sé qué ha pasado. Rastreo hostil. Bueno. Sí, el rastreo hostil seguramente viene de los piratitas. Vamos a corrernos nuevamente para poder leer. Ahí. Y vamos a ver qué nos dice. Llega un emisario de la academia vestido formalmente. Solo acepta hablar o comunicarse en lugares públicos y sin grabaciones. Esta conversación no es baladí. Y parece que el director de la academia está indispuesto. Y varias de sus organizaciones están empezando a operar con cierto grado de independencia. Te facilita varios nombres. Una lista con una pequeña explicación. En realidad un pafleto de marketing. Sobre la estructura y organización de la academia. Una vez terminadas las conversaciones haces una llamada inscriptada al héroe de tu servicio que se muestra visiblemente incómodo. Entiende que somos seres de excepcional energía, te dice. Estamos entrenados para aspirar solo a la fuerza y al conocimiento. Pero algunos aspiran a más. Terminas tú la frase. Sí. Y hay asociaciones, fraternidades en el seno de la academia. En teoría solo clubes para héroes con intereses compartidos. Sin embargo, quienes persiguen el poder a menudo lo usan para conseguir influencias en investigación, adiestramiento, exploración. Nada de eso te impacta, pero sí te inquieta. Bueno. Vamos a ver. Investiga 10 curiosidades. Nos da microfábricas de sondas. Búsqueda. El estratorreactor saqueado. Esto siempre la opción es esta y cartografía no. Porque el estratorreactor saqueado es una de las mejores mejoras que exista. Bueno, objetivo cumplido. ¿Lo hemos conseguido? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo conseguimos la quinta? No sé, pero nos dio 50 y 30. Bien. Esplora. Por lo visto en la academia se encuentran unos tres sistemas visítulos con una flota y puede que seas el primero en encontrarla. Y nos da 200. Explora los tres sistemas con una flota para encontrar la academia. Bueno, ya iremos a eso cuando la nave está. En realidad, tenemos que quedarnos por aquí un ratito porque tenemos que curarnos. El detector este tiene que recuperar sus vidas. Mientras tanto, vamos a utilizarlo en tratar de investigar las anomalías que hay por estos sistemas. Yo me voy a mover nuevamente a mi lugar, que es por aquí arriba. Ahí estamos. Ondas de la aurora y 25 influencia. Bien. Nuevo objetivo, envía una flota al marcador de la misión. Los científicos están perplejos. Esto podría ser una gran oportunidad para descubrir algo revolucionario en que está fuera de la ruta. Lo más sensato sería orbitar en torno al campo de esteroides. A ver. Vamos a ver esta primero. ¿Dónde está? ¿Y cuál es? El embarcador es Gemini. Ok. Esto en cuatro turnos. El problema es que no está nada bien la nave esa. Y realmente puede llegar... No lo recuerdo exactamente ese. Pero podemos llegar a tener algún problemita. Sabia de Eucariota en un turno. Todo lo demás rápidamente también va a ser conseguido. El blindaje eficiente nos daría... Opciones de ataque. Vamos a ir por ellas. Vamos a necesitarlos rápidamente. Sobre todo para sacarnos estos piratas de encima. Esta se va a quedar aquí. Esperando que se construyan más sondas. Y mientras también... Recuperándose un poco. Bueno. Vamos a darle el apoyo oficial, por supuesto, a los científicos. Evidentemente van a ganar. Los segundos son los religiosos. Ok. Así que seguimos con el dios. Bien. Se acaba de completar. Sabia de Eucariota. Nos da la colonización de los planetas de nieve. Que eso no significa nada. Digamos, no podemos colonizar ninguno más. Estaría bueno colonizar algo en Gémini también. Lo que no sé cómo... ¿Qué planetas? Desérticos, volcánicos y sabanas. Desérticos, volcánicos y sabanas. A ver. Vamos a ir hacia abajo. Entiendo que... Por ejemplo, aquí... Tenemos estepa, ¿no? Y aquí... Sabana. Bueno. Podemos ir por un sabana. En total son tres turnitos. Estos... Sí son más costosos. Son 32 turnitos. No estamos en condiciones todavía con la... Investigación que estamos generando. Pero... Dentro de un poquito lo vamos a hacer. Dentro de poquito lo vamos a hacer. Un héroe ha subido de nivel. Muy bien. Vamos a darle otro chute a la investigación. Más 10 en sistema. Más 10 en sistema. 2 por héroe de nivel. Más 1 en planetas. Bien. Es un montón esto, ¿eh? Seguimos sumando investigación. Los sofos se centran mucho en la investigación. Digamos... No es como los nakalim. Pero... Vamos a tratar de explorar. De explotarlo, perdón. En dos turnos ya tenemos otro por ahí. Que va a venir a molestarnos. Digamos, una nave. Y aquí tenemos... Manantiales, revivir, táctica de combate. Y una anomalía que nos da más 3 mod. Más 2. Vamos a hacer una cosa. Este está más 10. Vamos a disolverla. Si lo disolvemos... No, se cura al mismo ritmo. No, realmente no hay diferencia. No recuerdo... No recuerdo cuál de las facciones. Si uno disolvía la flota, se curaba más rápido. Pero no las naves, ¿no? No lo recuerdo, ¿eh? Yazar ya tiene el segundo planeta colonizado. Tenemos una forma de vida. Hay un sofón. Más 3 en frío. El problema es que este es cálido. Y este es más 3 en anomalía. Vamos a cambiar al peregrino. Lo vamos a mandar para aquí. Y vamos a mandar al sofón para el otro lado. Porque nos va a dar un poquito más de ciencia. Todo esto se va a hacer muy rápido. Excepto el cultivo intensivo. Lo que pasa es que lo vamos a necesitar para seguir creciendo en población. Y aquí tenemos un par de anomalías subterráneas, motférica y demás. La red 3 por planetas con depósitos estratégicos. Lo que pasa es que no tenemos ninguno. Vamos a meter los generadores. Depósito de lujo. Tenemos uno, así que podemos aprovecharlo. Y el ultra invernadero también. Bien. Ponemos todo a construir. Bien. Hemos terminado también las redes de drones en GiaZam. Seguimos con la consultoría Mega Indie. Aquí tenemos las granjas sostenibles a continuación. Aunque estamos creciendo a buen ritmo. Y vamos por la realidad y la colaboración público-privada. Bien. Finalizamos el turno. Está todo en orden. Mejora el sistema de defensa. Es decir que ya podemos construir los búnkeres. Que quedarán en cola. Y bueno, tenemos nuevas cosas para investigar. O nuevas opciones. Más 10 en sistema del imperio. Éxito. Bueno. Son 150 que vienen de arriba. Así que no nos vamos a quejar. Ya tienen la nave estos. Lo que pasa es que esta nave no está en condiciones de hacer nada. Porque está bastante tocadilía. Así que vamos a dejarla. Elemento del fantasma de la máquina. Terminado. Exacto. No podemos hacer más. Finalizamos el turno entonces. Vamos a ver un poquitito la galaxia. Todavía no hay demasiado. X-hackado. Crear puerta trasera. Sabotear suministro. Falsificar registros. Escuchar escondidas. O hackear autodroides. Roba parte de los recursos. Me interesaría robar recursos. A ver. Vamos a ver qué significa eso. Y cuántos recursos podemos llegar a robar. Hay otro positrón. Lo que pasa es que a este le falta creo que un turnito. Para llegar al límite. Recurso de pirata. Nos dio. Bueno. Bastante malo. Vamos a nuevamente análisis económico. Vamos a poner el hackeo nuevamente. Creo que ahora podemos ir directo de Hegem. Van a ser solo 7 turnos. Que es bastante menos de los 10 que estábamos tardando. Hadon hice. Muy bien. Lo que lo hackeamos. Y aumento de algunos SOFON que van a sumarse a nuestra población. Tenemos que ir a investigar la curiosidad ahí en Gemini. Que es uno de los objetivos. Y a ser comprometido. Ha sido hackeado. Ok. Esos fueron los piratones. Pero no podemos hacer nada. Bueno. ¿No se está bloqueando este? No. Se fue. ¿El detector ya está entero? No. No está entero. Vamos a prenderlo igual. A dejarlo ahí. Y vamos a... En el próximo turno lo vamos a mover hacia la guardia pirata. El tema es que con una sola nave no vamos a poder hacer mucho. Mejora del sistema. Ok. Rastreo hostil detectado. Otra vez los piratas. Objetivo cumplido. Se ven primero en 20 mejoras. No. Imposible. 20 mejoras. Estamos lejos. Sumamos unos Pilgrims. Y tenemos aquí nuestra navecita que... A ver. Ya está entera. El tema es aquí que vamos a tener en un turno un detector. Podríamos sumarle... Digamos. Hacer una flota y que se rompa menos. Vamos a esperar un turnito más aquí. O en realidad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a moverla para ahí. Vamos a aprovechar a ver las cuestiones ahí en Géminis. Mientras esta también se va moviendo para esta zona. Finalizamos el turno mientras tanto. Bien. No sé qué ha pasado. Un detector listo. Tenemos la incubadora también ahí en cola. Vamos a armarlo el detector. Vamos a mandar sondas. Ah. El problema de las sondas aquí es que en realidad no podemos porque las habíamos puesto aquí en cola. Estudia forma de vida. Generadores. Vamos a sacarlas. Porque antes de perder turnos con esto prefiero construir algo. Red de no sé qué. El centro de mando me encantaría. Lo que pasa es que está bastante complejo. Digamos. Bastante complejo conseguir los recursos. A ver. Vamos a investigar las anomalías que haya por aquí. Primero la forma de vida aquí. Esto no van a ser recursos. Tenemos. Bueno. Sí. En realidad. Puede ser. Digamos. La trasvid. Que es un recurso vivo. Atmosférica. O subterránea. Vamos a ver la subterránea. Pero en realidad el imperión. Por ahora no lo vemos fuera. Cápsulas vitales. Táctica de combate. No lo hemos encontrado en ningún lugar. Y es algo que realmente necesitamos. Movemos. Ok. Un planeta deshabitado que parece rico en minerales. La recompensa es 30. Tu equipo monta un campamento temporal en la superficie. Bueno. Envío una experiencia. Curiosidad a Gemini. Puede que el depósito de polvo de esta magnitud. Tenemos que explorar Gemini. Gemini cuarto. Vamos a ver ese objetivo. Creo que es esta. Sí. Misión curiosidad. Vamos a ver qué encontramos. 20 de titanio. Muy bien. Objetivo cumplido. Nos ha dado otro 100. Esta es una misión genérica. Nuevo objetivo. Destruye a los piratas. ¿Qué? ¿Dónde están? Ah. Han aparecido aquí. Uff. Encima son dos. Son dos merodeadoras. 39, 39, 79. ¿Nos podemos ir de aquí? No. Vamos a tener que huir. No podemos. Digamos. No podemos bajo ningún punto de vista. Atacarlos a estos. Así. Vamos a sacar. Y nos vamos a retirar. Retirada. Soldado que huye sirve para otra guerra. Entiendo que esos piratas no se van a mover de ahí. Así que mucho. No me preocupa. Pero en algún momento vamos a tener. Que ir a buscarlos. Blindaje eficiente es lo próximo. Nos va a dar los dos cascos aeronavales. Y la pregunta es. ¿Qué hacemos a continuación? Bacteria máquina. Colonizar estepa. Este también es interesante. Vamos a ponerlo. Total son tres turnitos. Aquí hay un yermo. Industria agraria. Mercados infinitos. Y se nos sinergia. Vamos a ir por este también. Que total. Esto es rápido. Porque. Ya tenemos bastante. Investigación. Realizada. Esto ya. El segundo tier. Ya lo tenemos completo. Aquí no. Y esto nos daría más veinticinco. La filtración es depósito de lujo. Y colonizar ceniza. Vamos por este. Aquí están los volcánicos. Ok. Estos son los otros. Total. Estos son todos tres turnos. Finanzas astrales. Vamos por este también. Deben ser otros tres turnos. Me imagino. Sí. Y. Intercambio de productos. Y el supermercado intergaláctico. Que eso nos va a dar. Muchísimo polvo. Porque en algún momento. También tenemos que ir por el polvo. Porque. Realmente. A veces nos centramos. En una sola cosa. Y no. No nos. Digamos. Nos olvidamos completamente. De las demás. Vamos a dejarlo. Que drama. Aquí. Un poquitito. Porque quiero esperar. A esta flota. Quiero curarla. A esta flota. Y quiero unirlo. En un solo. Escuadrón. El tema es que nos va a quedar. Bueno. Podemos ir por Lizul. O por Shadai. Con el. Con la incubadora. Ok. Movemos naves. Ahí estamos. Llegando. No. Finalizamos. Porque por aquí. No hay mucho más. Tenemos que ir. Hacia esa zona. Sí o sí. Blindaje eficiente. Ya tenemos los dos cacos de ataque. Desarrollo. Bonificación de movimiento. Más un punto. Civiles. Y. Ya tenemos. Más espacio para leyes. Vamos a revisar el tema de las leyes. Porque. Ahora tenemos más opciones. Y podemos pagarlas. Proyecto de ley. Más tres de punto. No me interesa. Cinco de población. Solo puedo aumentar tu población inicial. Menos diez de costa de mejora de sistema en sistemas. Tampoco me interesa ninguna de estas. ¿Eh? Solo esta. Por un rato. Para generar un poquito más de polvo. Y luego si. La damos de baja. Bien. Aquí. ¿Esto qué es? Su merodeador. Tiene 72. Es decir. Tenemos que. Si o si a este. Enfrentarla con. Ambas naves. Tenemos tres. Con la incubadora. Vamos a ver aquí. Engeazar. Que tenemos. Ciencia a partir de cero. Táctica de combate. Y en realidad. Lo que quiero. También. Shaddai. Es un sistema interesante. Vamos a ver. Tenemos un diminuto bosque. Con una curiosidad subterránea. Mediano tóxico. Anomalía. Anillos de Huygens. Shaddai. Inhóspito. Flora mutada. Y gigante hielo. Señal desconocida. Atmosférica. Digamos. No está tan mal esto. A ver. El colonizable. Tiene seis espacios. Podemos agarrar nuestra. El detector. Estos dos. En realidad. Seleccionamos todo. Fusionamos. Los convertimos en una sola. Que en principio. Se van a quedar aquí. No quiero mandarlos a ningún lado. Vamos a enviar. Si. Las sondas. A explorar. Por algún lado. Hay un nodo aquí al lado. Porque quiero ver. Que pasa con esta. Con esta nave. Y por otro lado. Creamos. Y la incubadora. Puede llegar hasta aquí. No. Tiene. Necesita. El movimiento de distorsión. Entonces. Vamos a ir a buscarlo. Ese movimiento de distorsión. Ah. Realmente lo estamos consiguiendo. Porque esto es lo que necesitamos. El motor de distorsión. Para poder. Pasar por lugares. Donde no hay. Rutas. Y estos se van a quedar aquí. Esperando. No. Les queda otra. Bien. Incubadora está listo. Y seguimos con cultivo intensivo. Y vamos a finalizar. Nuestro turn. Nelly. Ya hemos avanzado. Más turnos. Que en el primero. Porque en el primero. Habíamos hecho 15 turnos. Esta operación de hackeo. Ha sido rasté. Y cancelada. Bueno. Consulta. ¿Podemos crear un nuevo hackeo? Sí. Vamos de vuelta para X. Sí. A seguir hackeando. Movemos naves. Esto es en un turno. Así que. Va a esperar aquí en Lizul. Y estos. Esto es el tema. Me gustaría que este detector se cubre. Pero va a tardar un par de turnos. O si no. No. Pero no podemos gastar toda la platilia en eso. A ver. Lizul. ¿Qué tiene? Un gigante de gas en llamas. Este debe ser muy pequeño. Grande árido. Colonizable. Tras vid. Super batatas. Y curiosidad. Forma de vida desconocida. Aquí tampoco vamos a encontrar. Nunca me acuerdo cómo se llama. Hyperion. No. Para mí. Hyperion debe haber en Gemini. Pero. Tenemos que llegar a Gemini. Y no está fácil. Finalizamos turno. Ahora vamos a revisar un poquito la producción. Se acaba de completar. Blindaje bariótnico. Seguimos con bacteria máquina. Y tenemos el centro tecnológico intergaláctico. El problema es que no lo podemos construir. Porque no tenemos. No tenemos suficiente. Vamos así a cruzar a Shaddai. Nos va a costar un poquitito. Un par de turnos. Muy bien. Y estos que están aquí. Vamos a. Descubrir. Esta de mediano ceniza. A ver qué es. Adamantio. Ok. Ya estamos descubriendo. El segundo tier. De los. Recursos. Sin haber conseguido el primero. Y eso no está bueno. En Gemini. Ya tenemos uno colonizable. El tema es que tenemos que ir a destruir. Las cosas que hay en Gemini. Para poder conseguirlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. El tema de las naves. Vamos a. Perdón. Vamos a ir al diseñador. Y vamos a ver. Cómo está. Construida. Esta nave. Bien. Este no lo podemos construir. Porque necesitamos. Los minerales. Eso. Así que es imposible. El tema es que este. No tiene blindaje. Vamos a ver los blindajes. Tiene que ir uno y uno. Y esta es una nave. De ataque. Entonces. La nave de ataque. Esto no. No, no, no. No quiero salir. Cancelar. Este lo tiramos. Tiene dos. Estos son los dos de ataque. Y los otros dos son dos de apoyo. Ok. Vamos a pensar un poquitito. No tiene que tener tanto. Digamos. Tanta defensa. Sino más ataque. Sí o sí. Ah. El problema es que nos obliga. A que este sea de. No, no, no. Cancelar. Nos obliga a que este. Porque estos. Claro. Tiene tres de ataque. Tres de defensa. Y tres de ataque. Ok. Entonces nos olvidamos. Ponemos esto así. Esto así. Y vamos a poder. Agregar. Una sola. Una sola matraca más. Que tenemos. En este caso. Proyectiros básicos. Ultra densos. Que es. A corta distancia. Y podríamos ponerle. El rayo básico de plasma. Sobre todo para hacer. ¿Por qué no me de? Ah. Porque esta es de apoyo. Apoyo. Oh. Es de apoyo. Y de apoyo que tenemos. Motor diperión no podemos. O el motor básico de distorsión. Pero después mejor de reclutamiento. No podemos. No. Vamos a meterle este. Ok. No. Porque de ataque solo tenemos dos módulos. Que son estos. Y bueno. Ya están los dos. Lo que pasa. Vamos a sacar uno. Y vamos a mechar con el rayo básico de plasma. Sobre todo para que tenga. Aunque haga un poquito menos de daño. Para que tenga. De hecho estoy justo aquí delante. Vamos a ver como quedó el daño. Ahí está. Para que tenga un poquito. Antes hacía 163 de daño. Ahora hace 100. Pero por lo menos tenemos. De ambos. Y vamos a ver el imán. Que el imán es la defensiva. Vamos a sacar todos los módulos. De hecho tiene todos módulos de apoyo. Y no tiene módulos defensivos. Justamente lo que necesitamos. Bueno. Vamos a empezar. Con los proyectiles básicos. Ultra densos. Módulo defensivo. Vamos a poner una coraza básica. Y después. Todo es apoyo. Esto que es. Analizador de escombros. 20 por punto. Bueno no. Vamos a poner. Uno de este. Uno de este. Esto que hace. Bonificación de salud. 50. Y vamos a ponerle uno de este. Porque realmente no podemos hacer otra cosa. No es el mejor diseño de nave este. Realmente deja muchísimo. Que desear. Ok. Y ahora vamos. A sumar. Un acelerador por aquí. A ver. Y un imán. Vamos a hacer una cosa. No. Entremos de vuelta. Sacamos. Sacamos todas las cosas estas. Esto lo mandamos para atrás. Y en tres turnos vamos a tener. Uno de 100. Y uno de 157. Vamos a meterle otro acelerador. Un acelerador más. Ahí está. Bueno. Son algunos turnos más. Pero bueno. Lo tenemos que construirse así. Porque si no. No vamos a poder sacar a los piratas. Ni a estas naves que andan por aquí. Ok. Mientras estos. Lo único que podemos hacer. Es hacerlos esperar. O moverlos hacia aquí arriba. Juntos. Y vamos a tratar de ver. Qué son esas anomalías que tiene Lizul. Es increíble. La primera vez creo que consigo al Amantio. Antes que Hyperion. Rastro Steel detectado. Nuevo evento inesperado. Más dos calgueros. Bueno. Bienvenidos calgueros. Señores. Brote cerrante. Nuevo recurso de lujo. Y aquí tenemos. Una nave. Que ha venido de. Es un carroñero de los Kraber. No me gusta nada. Que los Kraber. Anden cerca nuestro. Esto es peligrosísimo. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí. Este capítulo. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Hasta la próxima. Chau chau.